¡Suscríbete! En sus casas Hay gente que está chateando Que está en audio, en vídeos y chats Que está viendo vídeos, tomando kisses Madre mía, ¿me conocen un poco? ¿Cuánto sabes de Gacha Live? Pues yo no sé nada ¡Yo no sé nada! Pero bueno, vamos a intentarlo Gacha Live, Gacha... ¿Cuántas páginas de camisetas tiene? What the fuck, yo que sé Ah, cinco Vale Mejor lo dejamos porque está claro Que no sabemos nada Vamos a salir Bueno, y bueno Bueno, vamos a ver lo que están haciendo Aquí hay... Vamos atrás Aquí hay dando likes, leyendo publicaciones Votando encuestas ¡Hay encuestas! A ver, ¿de qué son las encuestas? Nueva serie, ¿qué prefieren? Bueno, aquí la gente nos ayuda O sea, nos dicen que podemos hacer ¿Qué color de ojos verdes? Como los míos Ahí tengo que mantener Hemos votado, pero va ganando el color miel Pero si es bonito el color verde ¿Qué culpa tenéis con mí? O sea, ¿qué tenéis con mis ojos? Vamos, chicos Antes que nada Quiero retaros Y es que voy a abrir Un blog Mira Se hace así Lo vais a leer en la descripción Y voy a abrir Una especie de blog En el que vamos a empezar un relato Vosotros tenéis que Continuarlo Y ese relato Luego Lo que salga O sea, con vuestras historias Voy a recopilarlo En una especie de Capítulo de Gacha Life Es decir Lo que pongáis No sé qué saldrá Así que por favor No seáis muy trolls Lo haré En un capítulo Y creo que Me estoy arrepintiendo Pero bueno En fin Vamos a pasar el vídeo Porque va a ser muy 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 divertido Así que Vamos a ello Bueno Pues aquí estamos En pantalla Con Gacha Life Versión para PC Que básicamente es lo mismo Pero para PC La verdad que va bien Porque así Para la hora de Coger las Las capturas Y hacer tus capítulos Que por cierto Perdonad por no traer más capítulos Pero es que Es muy complicado Hacerlo Es muy costoso Y últimamente No tengo tiempo Así que Perdonad A ver si más Al año que viene Que faltan dos días Pero bueno Bueno pues a ver si Al año que viene Puedo traeros más cositas Pero bueno Se me había ocurrido Hacer una especie de reto No sé si existe La verdad que no me he informado Pero si no existe Creo que va a quedar muy guay Y me gustaría Que participárais conmigo Y bueno Simplemente Me he descargado Una aplicación de dados Sí de dados Y voy a ir tirando los dados Y los dados Elegirán Cómo va a ser mi personaje Así que Vamos a darle Vamos aquí a Yo creo que Vale Aquí Empezamos con el pelo Vale Voy a meterme los daditos Aquí están Los preciosos daditos A ver Vamos a quitarle esto A ver Si agitas Esta aplicación No sé si está viendo En pantalla Ay Le he agitado mucho Ay Si agito Tira los dados Y me dice cuánto es Así que Vamos Vamos a elegir El pelo A ver que pone Ha puesto un huevo Así que Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Yo creo que va a salir Muy horrible A ver Vamos a ver Ay Dios mío Vale Siguiente Ah mía Estamos aquí Vamos a quitarle el pelo De momento Vale Vamos a quitarle Las gafas También Porque me molesta Laura A ver Siguiente Pelo frontal Vamos a la página Uno Y Esto vamos a hacer Una cosa Ha salido un siete Así que vamos a ir A la página siete Y Ha salido un ocho Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Bueno Dentro de lo que cabe No ha salido tan malo Vale Como va a ser una chica Que por cierto No lo he añadido Que sea una chica Vale Como es una chica El pelo de atrás No un chico Depende El destino dirá Uno Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Horrible Horrible Pero bueno Ponytail Vamos a ver Si le arreglamos esto Un seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis A ver chicos Está saliendo horrorosa Va la base A ver Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Vale Esto Ha salido un cinco Una Dos Tres Cuatro Y cinco Bueno Se está arreglando A ver el mechoncillo Un doce Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Bueno Ahí va la cosa Vamos a los ojos Vamos a lanzar aquí Un siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Pupilas Que el destino lo elija Un nueve Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Bueno Podría haber sido peor Y haberle tocado un cuadrado Vamos a poner las Las pupilas Negras Las cejas Un cuatro Uno Dos Tres Y cuatro La boca Un nueve Vale Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Por favor Gafas Vale Vamos a poner unas gafas Doce Chicos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Podría haber sido malo Accesorios Va Vamos a ver que toca Un siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Bueno 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 El color de ojos Que no lo había puesto Un siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Como Está saliendo Horrorosa No lo siguiente A ver Siguiente Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Una camiseta normal y corriente No tiene pechos No tiene pechonalidad Vamos a elegir las mangas Hay uno Once Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y once Horrible Horroroso No Siguiente Pantalones Vamos a ver que le toca de pantalones A ver un tres Una Dos Y tres Vale Entonces le vamos a colocar una falda Luego ya elegimos el color de las cosas Vale Un seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ay Que horror Vale Zapatos No le voy a poner guantes Un cuatro Un dos Tres Cuatro Vale Elegimos el color de la camiseta Voy a quitarle esto Que tiene una Vale El color de la camiseta Vamos a ello Está horrorosa Pero bueno A ver que color le depara al futuro Un ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Vale Las sombreras Un once Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y once Que cosa más horrible Muy fea Muy fea A ver un diez Vamos a contar ahora para allá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Vale Bueno esto no se ve No se porque lo hemos hecho A ver esto Ha salido un seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y la parte de abajo Un cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco A ver los zapatillos Las zapatillas digo Un ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y la parte de afuera Un ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Está preciosa Vamos a ponerle un Un sombrero Estoy viéndola Y a ver Que le para el futuro Un once Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y once Y el color será El ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho A juego con sus zapatillas Y el lacito Le tocará un Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez No combina nada Pero bueno Es feliz Vamos a elegir para terminar Lo que va siendo la pose Espero que le toque A ver si toca menor de cinco No Ocho Iba a decir Si toca menor de cinco Vamos a hacerlo ahora Si toca menor de cinco Es la página El número de página Vale Así que le damos Y ha tocado un nueve Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Bueno está animado Pero bueno Pues nada chicos Vamos a verlo en pantalla En el estudio Vamos a sacarlo Ya lo Que horroroso Por favor Ay dios mío Esto está para que Le peguen una No sé Bueno pues chicos Esta ha sido la recreación De lo que va siendo el azar El azar ha decidido Que salga este Engendro del mal Pobrecita Bueno no vamos a ser crueles La verdad que tiene cara de loca Pero bueno Es lo que los dados han elegido En fin Espero que os haya gustado Dale muchos muchos likes Y nos vemos en siguientes vídeos Muchas gracias Y hasta luego preciosuras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!